En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con cuatro décadas de experiencia como comerciante en el Santuario de la Virgen de Guadalupe de Morelia, don Ramón Jacobo Cruz asegura que el impacto de la crisis económica ha tenido que sus ventas superan el 50%. Con 63 años de edad y acompañado por su esposa y una de sus hijas, don Ramón señaló que la tristeza de las ventas este año apenas les alcanzará para recuperar el recurso invertido. Yo primero vendía 20 monados de cañas, yo traje 10 y todavía tengo 4, quiere decir que vendí 6. Y en dos días ya se acabó la fiesta y ahora nos vamos ya a las 10 de la noche. Con un espacio de apenas un metro de largo, don Ramón señala que además de la crisis, los dueños de los puestos grandes afectan sus ventas, ya que los acaparan con su publicidad toda la atención de quienes asisten a visitar a la Virgen del Tepeyac. Igual que don Ramón, cientos de comerciantes de sitios cercanos al santuario de Guadalupe han visto mermadas, sus ventas considerablemente ante la difícil situación económica que atraviesa el estado de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV.